¡Hey muy buena gente! ¿Cómo están? Quiero presentarles lo que es Metin 2 Exodo, un nuevo Metin que acaba de abrir, un nuevo servidor que acaba de abrir literalmente de muchos jugadores con muy buena comunidad y además de eso muchas personas online con las que te puedes partir la madre literalmente y además de eso pues te vas a divertir bastante porque es un servidor 50-50. ¿Dónde siempre tendrás algo que hacer? Y además de ello ¿Dónde? ¿Dónde? Te lo digo así rapidín, rapidón. ¿Dónde tendrás tiempo para pasar un buen rato? Vamos a ver qué trae el Metin. Entra el video. Pero como están viendo señores, entra así literalmente. Estamos viendo un Metin donde cual tenemos una cámara extendida y pues ya iniciamos con equipo bastante avanzado desde el inicio. ¿Por qué? Nos dan por ahí los Elixir Luna, los Elixir Sol y son infinitos. Nos dan por ahí bendición del Dios Dragón, nos da bendición de ataque del Dios Dragón también. Nos da fuerza contra monstruos y también defensa del Dios Dragón. Nos da lucha crítica y también perforación permanente. Si ustedes pueden ver en la parte superior izquierda de su pantalla les aparece literalmente lo que son todos los iconos. Además de eso nos dan equipo PVM de nivel 1, por decirlo ya adoptado, botas de velocidad y nos dan un disfraz de San Valentín por 7 días. Bueno, a veces me quedan 3 días, por 3 días, perdón. Nos dan por ahí atuendo, nos dan peinado y así se ve súper chulo mi PJ YouTube Kyo Gamer. Te pueden seguir en las redes sociales como YouTube Kyo Gamer HN. Tenemos velocidad de ataque, velocidad de porción verde, porción púrpura o morada. Tenemos por aquí una mascota y tenemos caballito para, bueno, nuestra montura que es un león en este caso, para que podamos montarlo. Además de eso tenemos cabos infinitos y también algo de lo que vamos a ver dentro de esto son los diferentes sistemas que tiene el Metin como tal. Vamos a ir a City y ustedes dirán, pero Kyo, ¿qué carajo? Tanta velocidad que tiene. Sí, tiene muchísima velocidad lo que son los personajes. Ustedes pueden ver, las City van a estar petadas literalmente de jugadores de tiendas porque hay muchísimos jugadores que se están manteniendo. En 2 días que ya ha abierto este Metin, tienen literalmente más, más, más de 100 jugadores online. Y durante el día pasan más de 500 jugadores. O sea, fue una reverenda locura. Un servidor que muchos lo estuvieron esperando, que muchos estuvieron hablando de él en redes sociales y que querían ya que entrara. Yo me dice Chunho, obviamente por cuestiones que no me acuerdo ni por qué. Me dice Chunho, vamos aquí a la potera porque en la potera o en tienda general como conocemos tenemos lo que es el biólogo. ¿Qué lo podemos hacer acá? No tenemos que estar sacando los ítems de biólogo. De biólogo lo tenemos en la potera. ¿Y cómo se compra? Dirás Kyo, ¿cómo se compra eso? Pues, mientras tú estás metineando, te van a atropar unos pergaminos de biólogo dentro de los metines. Cada metin tiene estos pergaminos de biólogo y así mismo vas a poder, vas a poder juntarlos y luego venir a comprarlos a item para ese biólogo. Pero el biólogo, ¿cómo lo haces Kyo? Si aquí aparece dentro de mi mapa, aparece una opción que dice biólogo o la B labial y podrás enviar el biólogo como tal. Asimismo, tenemos lo que son los cafteos, tendremos algunas cositas por acá porque tenemos aquí al señor Confucio. Estoy confundido, Confucio. Ahora te podrás hacer el cafteo de los diferentes rocíos de nivel 55 que de igual manera se ocupan lo que son los diferentes flores o diferentes plantas. La flor de rocíos, perdón. Y esto, ¿dónde sale? Dirás Kyo, pero Kyo, va demasiado rápido, cabrón. ¿Qué está pasando? Sí, porque estoy súper emocionado porque este juego me está encantando. Este servidor está muy bueno, no tiene lag completamente y puede disfrutarlo con todo tu equipo, con todo tu gremio. Me dirás Kyo, este es un PvP, un PvE, este es un Old School o es un New School. Es 50 y 50 PvP, 50 y 50 PvM. Y también 50 New School y 50 Old School. ¿Por qué? Porque no hay armas tan chotas o tan nuevas. Pero sí, los sistemas como tal para poder testearla, sí son nuevas New School. Vamos a ir a hacer unos cuantos metines. Porque quiero que vean el drop que tiene estos metines. Y diría, pero Kyo, carajo, qué velocidad, wey. Sí, parece FlashCombin, yo sé, yo sé, yo sé que sí. Es lo que le hemos mencionado a los GMs. Pero realmente mola. ¿Por qué? Porque no necesitas estar pensando. Vamos por acá, tenemos un metil del Díaz, donde ya te empiezas a dar entrada, ese ticket de entrada, donde literalmente para comprar tu luna, no ocupas jam para comprar la luna. El jam lo ocupa literalmente para comerciar y también para poder comprar los cambios, que los cambios son 10 millones por mil cambios. Con este ticket de entrada tú puedes comprar, te caen estos artículos, te caen el cofre de libros que también puedes vender. In-game, no ocupas tradear los libros, porque literalmente el dinero, la moneda, el jam, los consigue vendiendo libros. Pero ¿cómo los consigues? Ahorita vamos a hacer una pequeña prueba de cómo se consigue. Pero aquí ya, nivel 5, como tal, puedo ver que llegué a nivel 6. Ya me dice, ¿qué me voy a hacer? Obviamente me voy a hacer espejo para poder aguantar. Algo interesante es que para evitar el lag completo del servidor, lo que han hecho es que sea muy fácil, que se desaparezcan muy rápido los item en el suelo, no duran demasiado tiempo. Entonces esto evita completamente el lag como tal. GM es muy, muy, muy interactivo. Tengo los GM muy activos, sinceramente. Eso es algo también que me gusta. Pero por acá, lo diferente drop que está dando. Y ya lo voy a ver, ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer para poder hacer mucho, mucho más jam. Tenemos 137 mil de jam. Facilito, facilito, easy peasy. Así es, aquí se le vea literalmente rompiendo la metina. ¿Cómo se hace? Aquí tenemos un sistema. A ver si puedo mover esto. Tenemos un sistema en el cual tenemos todo lo que son tiendas especiales o almacenes especiales dentro del juego ya implementados. Tenemos por acá el general. Tenemos la caja luna, que hay evento de caja luna en este momento que estoy grabando el video. Y también tenemos lo que son los cofres de libros. ¿Cómo se hace los cofres de libros? Te puede aparecer dentro de los cofres de libros un combo, un mix de todos los libros disponibles en el juego. De sea, de Sura, de Sherman, de Ninja o también de Guerrero. Es igual, no hay quinta raza, no hay alquimien, solo hay biólogos. Y eso pues mola como tal, ¿no? Vamos a abrir los cofres. Abro los cofres y aquí ya me aparecen toditos los libros que me dieron a ese poco de cofres que tenía. Y si yo quiero venderlos, pues solo los vendo. Y si ustedes ven, como estoy vendiendo in-game, no ocupo tradiar estos libros. Solo empiezo a venderlos y si yo le doy, ahí me dicen, hay funciones, control, shift, vender. Me dice cuánto y también me voy diciendo directamente cuánto es por cada uno de esos libros. Y así yo voy haciendo ya, pero no se hace ya solo así. Voy a romper metines y rompiendo metines también que va dando ya literalmente. O sea, el juego está para tener todo lo que tú necesitas in-game y no hacer un servidor pay to win. Eso es de la forma de las cosas más o mejor implementadas dentro de ese servidor porque no es pay to win. Si hay tiendas, si hay item shop, claro que sí. Si hay item shop, que la podemos ver por acá. Vemos la item shop, que hay diferentes cosas, hay skins como tal. Tenemos los pendientes de guerra que golpean también los jefes. Ahorita vamos a ver cómo ver el drop de los jefes. Y tenemos las llaves de expansión, tenemos tickets, tenemos llaves de cabeza reducida, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se puede comprar con coins si tú no quieres aguardar y leviar como se debe, como todo dios espartano, barba de leñador, pelo en pecho, lomo plateado. Pero si lo quieres hacer a la antigua, pues vamos a divertirnos y a jugar como se debe. Un servidor de metines bien elaborado como está este. Tenemos tienda offline, si tenemos tienda offline, la dejas y tú sigues leviando a lo loco. Tenemos autodopador. La autodopador tiene dos opciones. O puedes literalmente dopar manual para tener una sensación mucho más factible, mucho más y saber que no te cae perfecto, pero con una luna perfecta o una M perfecta, pero sí tienes una buena noción de que, bueno, ya tú decides si lo cambias o no lo cambias. Tenemos por acá una Wikipedia que literalmente está todo lo que necesitas saber qué necesitas para subir el arma, qué necesitas para transfigurar el arma, qué te da cada uno de los cofres. Tenemos por acá el cofre de la parca, el de Arrael, el de Brancetau, tenemos por acá el cofre de Arrador, tenemos también el Limere, o sea, te da literalmente una guía, una wiki, esta es una wiki literal de lo que es todos los items dentro del juego, y por eso te digo, todo es conseguible dentro del juego, no necesitas recargar, pero bueno, ya sabes que estos servidores se mantienen de las recargas que tú haces para poder avanzar y pues nunca está de más poder donar algo al servidor y seguir jugando totalmente gratis, o sea, ya aquí es excesión propia lo que termina así. Por otra parte, mostrando acá tenemos lo que son algún guión, o la información de los jefes, podemos ir directamente a los jefes, luego por acá solo presionamos en el sector del mapa, lo que aparece en la D, que es información de mazmorra, tenemos todos los jefes, y hay algo interesante, que hay una mazmorra de Orko, se llama mazmorra Ork, algunos servidores no están implementadas, aquí sí está implementado ese sistema, es sumamente fácil, y vemos por acá el drop que nos puede generar, esa mazmorra, ese jefe, nos puede dar título de pregamino, nos puede dar con los dracones, nos puede dar unos cuantos atuendos, que ya lo andamos, pero si queremos, podremos ir contra ellos, porque, bueno, nunca está de más, ¿verdad? Nos da cambio, nos da regargares, para los disfraces, porque también tenemos los disfraces, por acá tenemos la reina araña, tenemos por acá la catacumba del diablo, que es la arrael, templo de veralcetado, templo por acá tenemos el dragón, tenemos arraedor, tenemos nemeré, jotun, anubis, este aún no he ido, porque reciente ayer comencé a jugar, y hoy me decidí, por poder traer este video, recién ayer, y tenemos por acá, lo que es, este desconocido, no sé si está disponible, tendré que hablar con los GM, a ver si lo podemos ver, porque me encanta, se ve, se ve súper brutal, literalmente, este jefe, aparece como desconocido, aparece como on out, no sé qué es, pero si no nos aparece tampoco, a ver, todo nos dice que es, un cofre de Scorpion King, o que el rey Scorpion, habría que ver, que literalmente, es lo que va a dar, voy a ver la cola GM, tal vez lo puedes unir, en el siguiente video, y así mostrarles, entonces señores, como les deseo, no es un servidor, bastante bueno, 50-50, entre old school, y new school, con, muchos, muchos jugadores, ustedes ven, con la otra city, ya pum, pega como siempre, y hay aquí, vemos algunos cuantos jugadores, listos, ahí traigueando, o, o, simplemente, dotando, vamos a irnos, a uno de los mapas, no sé si me voy a dejar ir, pero uno de los mapas, que más, eh, personas pasan, que es The Forest, y el AEM, ¿por qué? porque ahí es donde saben, los metidos más fuertes, los del 90, y literalmente, eh, es donde se farnea, ahorita, quizás, en este momento, que estoy grabando el video, no haya mucha gente, porque estamos hablando, que los españoles, hasta ahora, son las 6 de la mañana, en Latinoamérica, son las 9 de la noche, en Sudamérica, estamos hablando, que son las 11 de la noche, entre 11 y 10 de la noche, o media noche, entonces, eh, por ahí, ya sabemos la diferencia horaria, pero, ¿qué dan estos metines? dirás Kido, pero, bueno, ¿qué dan los metines? vamos a verlos por acá, solo voy a, a mostrárselos, lo que dan estos metines, espero que no me maten, vemos por acá, nos da piedra mágica, eh, me quitaron el focus, piedra mágica, pergamino, nos da, nos da, la alubia, el objeto encantado, tiki intermedio, que te, te ayuda, para, para la entrada, hacia, algún, 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 algún calabozo, o jefe, bueno, yo me voy a ir, ya para City, porque aquí no aguanto, soy PJ, pequeño, y no, no voy a aguantar, como tal, ¿cuál es el link? pues, es fácil, el link, se lo voy a ir dejando, en la descripción, de, de, de este video, pero lo pueden encontrar, como, exodo2.online, ese es el link, del juego, y también, para, lo puedan descargar, y también, les voy a dejar, en la descripción del video, lo que es el link, del Discord, para que se puedan unir, venganse, traiganse a su video, vengan a disfrutar, de un server, que está bastante bien hecho, quizás no está traducido, al 100%, pero, es entendible, para los jugadores, que somos viejos, de jugar, metindos, esto es muy bueno, lo dice, que actualmente, ahorita, ahorita, que estoy grabando el video, exactamente, a las, 9, con mi fin, horas, en Honduras, hay 131 jugadores, conectados, 467 jugadores, en la última 24 horas, y, 770 cuentas creadas, que quiere decir, pasa literalmente, la mitad, de las cuentas creadas, y, durante 24 horas, se han conectado, y, por ahí, estamos hablando, que son, un cuarto, de, un octavo, perdón, de los jugadores, online, tomando en cuenta, las cuentas creadas, señores, yo me despido, como siempre, si te gusta mi contenido, regálame tu like, comparte, comento, suscríbete, yo soy Ikkyo, y sean bienvenidos, a Exodo 2, servidor de mi team, web2play, gratis, ya sabes, hasta la próxima.